Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les invito que se queden con nosotros porque vamos a tener la oportunidad de tener una sesión gratuita con nuestra asesora estética de cabecera. Hoy vamos a hablar con Afeb Damak, ella es la propietaria de The Beauty Secret. Bueno, un establecimiento que en Playa Blanca se consolidó durante muchos años, mucho tiempo. Abrió en Arrecife, se ha consolidado y ahora se ha abierto recientemente el 1 de mayo una nueva tienda, un nuevo establecimiento en este caso en Puerto del Carmen, exactamente en el Plus Fariones, en el antiguo apartado de Fariones de toda la vida allí en Puerto del Carmen. Vamos a hablar un poco, apreciar un poco de los servicios que puedan tener, si les puede interesar por después. Vamos a preguntarle consejos importantes a Afeb. Sin más dilación, Afeb, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Encantada de estar aquí. Yo encantado de que tú vengas, como siempre que viene, siempre pasamos un buen rato. Ahora hablamos un poco, pero después te voy a exprimir ya, que quiero consejos de belleza que todo el mundo quiere tenerlos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, no es fácil emprender, abrir un negocio, luego un segundo y un tercero en Puerto del Carmen. Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de servicios da? Si es igual que las otras dos. Llevamos un mes de apertura en Puerto del Carmen, en el Plus Fariones, estamos en la quinta planta. Hacemos todo tipo de tratamientos facial, corporal y nos hemos especializado en este centro, por ser un centro dentro de un hotel, a tratamientos y rituales de bienestar, antistrés, con el fin de desconectar, de relajar cuerpo, mente y espíritu. Hay novedades en este centro donde podemos trabajar el tema del estrés, sobre todo. Vale, porque entonces entiendo que aquí, evidentemente, estás diciendo, bueno, al público en general que vaya, pero también ahí va a tener la combinación de los propios turistas que se hospedan y el cliente de fuera. En fin, que es una buena fórmula para también que vaya más gente, entiendo. Sí, el centro está abierto tanto para el huésped del hotel como para clientes externos. Y los externos, pues, como está abierto el fin de semana, también es una oportunidad para que vaya uno un sábado y se disfruta en pareja de un ritual, que tenemos un ritual maravilloso, auténtico de Lanzarote, que se llama Toikusa, que parece ser, que hemos descubierto, que es el nombre de Lanzarote en la antigüedad. Y consiste en hacer todo un ritual donde trabajamos con las piedras volcánicas, las salas de Janubio, todo ritual auténtico de aloe vera para, con el fin de relajar el cuerpo y desconectar. Bueno, estamos viendo ya imágenes, estas son de las instalaciones recién inauguradas, ahí estamos viendo, The Beauty Secret Plus Bariones by Afeb Damac. Me estabas comentando, no sé si quieres ir comentando más o menos, esta será una sala, por lo que estabas diciendo, a lo mejor un matrimonio o una pareja pueden ir a la vez, se les puede atender y explica un poco también todo lo que vamos viendo, si lo quieres comentar. Bueno, tenemos una sala de tratamientos en pareja donde pueden disfrutar de una limpieza de ocutes, pueden disfrutar de un ritual japonés que es el ritual imitsu, son 90 minutos de duración, el ritual Toikusa que acabamos de comentar y otros tratamientos también reductores con el fin de reducir volumen, ahí está la de piedras calientes, con el fin de aportar energía y aportar equilibrio al cuerpo y la mente. Tenemos tratamientos personalizados, seguimos con nuestro eslogan que queremos atender a cada cliente de forma personalizada según la necesidad y según el objetivo que quiere conseguir él mismo. Vale, entonces, bueno, porque aquí yo estoy viendo, bueno, todo muy elegante y unas camillas y demás, pero, ¿qué tipo de tratamiento? O sea, la gente que, por ejemplo, que se ve con más arrugas, con más bolsas, con más mayor, ¿para qué Beauty Secret? ¿Cuál es el cliente? Para mí, tratar a un cliente es tratarlo de dentro hacia afuera. Siempre, siempre. La belleza es interior. Si nos sentimos bien por dentro, nosotros tratamos la persona de forma global. Hacemos un diagnóstico previo al tratamiento de 15 minutos, media hora incluso de duración, con el fin de saber la causa que ha dejado a esta persona con manchas o con un volumen en el abdomen o con arrugas o con una piel cetrina o con ojeras. Hay factores internos que hacen que esta persona padece de estas imperfecciones o esta molestia que aparenta en la piel. Tratamos mucho, hacemos un coaching de forma muy cercana hacia el cliente. Si ha sufrido, por ejemplo, un estrés excesivo, un trauma, si ha estado tomando medicación de larga duración, si está expuesto mucho tiempo al ordenador, le enseñamos qué es lo que hay que evitar, qué es lo que hay que hacer, y lo hacemos un protocolo en cabina con un seguimiento para seguir en su casa. Y es muy importante, Andrés, me gustaría comentar el tema de la consistencia. Si padecemos, por ejemplo, de bolsas o padecemos de un exceso de peso en una zona específica, tenemos el pensamiento en general, y esto me dura para siempre, y esto tengo que hacerlo una vez, es importante, si inicias cualquier tratamiento, cualquier actividad en tu vida, es constancia, porque todos los días nos envejecemos, todos los días nuestras células cambian, todos los días estamos expuestos a un estrés, a un disgusto, a felicidad, cambiamos, la vida es cambio, el cuerpo cambia, nuestra energía cambia, y por esto la constancia es muy importante, y hay que, animo y invito a cada persona que hace cualquier actividad nueva, que tenga paciencia y que sea constante para obtener los resultados. Es muy importante. Esto es la magia y la importancia en seguir resultados. Es igual que el deporte. Sí, sí, te iba a decir eso, o ir al gimnasio, si tú vas un día al gimnasio, no, pero sí, los efectos a largo plazo es cuando se ven yendo ya con un tiempo continuado. Estamos llegando, bueno, es distinto también tener un centro en Playa Blanca y en Puerto del Carmen, ¿al de Arrecife? ¿Al de Arrecife te cambia el tipo de cliente? Realmente hemos ampliado a Arrecife porque es por solicitud de las clientes que viven en el norte, que viven en Costa Teguise, que... ¿De la Graciosa te vienen? Sí, me vienen clientes. Estaban copiertas, estaban presumidas, o presumidos. Es, no es cuestión de presumir, es cuestión de amarse, Andrés. Es muy importante. Hay que amar, hay que amar. Si te amas, te cuidas, te mimas, te cuidas en el sentido que realizas ejercicio de forma regular, comes comida sana y te cuidas mimándote en un centro de estética, de belleza y bienestar o haciendo algo que aporta bienestar a ti misma. Hay que cuidarse y amarse mucho. Muy bien. Vamos a ir ya entrando en temporada. Llega ya el verano y no sé si se hacen tratamientos ya o ya clientes y clientas ya van buscando, no sé si este periodo específico en el que entiendo la sobreexposición al sol. No sé si hay algún tratamiento. Ahora, en esta temporada, recomendamos la protección, la protección, prevención para que aquellas que tienen o aquellos que tienen manchas, se protegen para que las manchas no vayan a más. No es temporada para tratar las manchas, es una temporada para prevenir y frenar que estas manchas vayan a más. Y nosotros recomendamos un producto específico, un protector solar que frena este proceso de melanina y que causa que las manchas vayan a más o que salgan nuevas manchas. Porque sí, luego entiendo que cuando termina la temporada estival, cuando ya no se va a exponer al sol, ahí sí se pueden iniciar tratamientos contra las manchas. Hay gente que lo tiene muy complicado o es difícil. ¿Con tratamiento se pueden quitar manchas? Con tratamiento se puede, efectivamente. Como comenté antes, hay que saber si esta persona tiene un problema hormonal, si está tomando medicación, si está bajo falta de vitaminas, porque esto también... ¿Eso es la melanina, son esas acumulaciones? Sí, la melanina es una hormona que tenemos todas y lo mejor es tenerla y no eliminarla, porque hay tratamientos que nos dejan a cero de melanina y esto, que en nuestro caso en Lanzarote, con mucha sol hace este efecto que salgan más manchas todavía si no tengo melanina al mínimo para proteger nuestra piel. Durante todo el año tenemos el sol y por esto recomendamos que siempre hay que prevenir y hay que mantener estas manchas si están controladas y con unos tratamientos que yo, desde mi punto de vista, no hay que buscar el tratamiento agresivo que altera y sensibiliza la piel. Yo soy contra eso. Claro, porque hay medicamentos que funcionan, pero a lo mejor tienen efectos secundarios o no, que son fuertes a lo mejor. Tienen efectos secundarios, deja la piel muy roja, provoca una inflamación, nos desequilibra la barrera cutánea y hace que las manchas, nada más que reciba esta piel un rayo de sol, vuelve peor esta mancha. Sí, tiene un efecto rebote. Sí, si tienes un problema hormonal hay que primero ir al médico, al especialista para que regula el desequilibrio hormonal y después sí se puede hacer el tratamiento. Hay que tratar como siempre de dentro para que podamos por fuera mejorar y obtener unos resultados satisfactorios. Antes estabas hablando también de cambios hormonales, en el caso de la mujer, no sé si menopausias y cosas de esas, ¿ahí hay cambios? ¿Ahí puede ser años a lo mejor complicados o de que tiene que estar especial? De hecho, hemos introducido toda una gama nueva de Estados Unidos que se llama GLOW. Es una línea específica para la menopausia. La menopausia anteriormente es algo vergonzoso, es algo que se relaciona con el envejecimiento y hoy hemos llegado a un... ¿Es cuando uno ya está en la madurez? Es la bajada de los estrógenos, causa mucho cambio en la mujer y si no sabemos el cambio, no duermo y no sabe que es por la falta de los estrógenos. Tengo insomnio, estoy nerviosa, me siento irritable. Cambio de temperatura, ¿no? Sí, los sofocos que se hablan, pues ahora hay tratamientos no hormonales, porque las hormonas hay personas que son contra las hormonas, a base de plantas naturales, que en este caso que estamos ahora trabajando, llevamos dos meses y tenemos unos resultados súper beneficiosos y satisfactorios. Los menopausos duermen mejor, tienen menos hinchazón, no tienen esta irritabilidad, se seca el pelo, se seca la piel y no sabemos por qué tenemos esto, pues que sepan cada mujer, además la menopausia viene durante, hay que calcular unos 10 años que es la pre-menopausia y hay que prevenir también, hay que prevenir e ir tomando unos suplementos como por ejemplo el aceite de unagra, la omega 3, la vitamina D, que es muy importante, con el fin de estar preparada para que cuando de repente sientas sofoco o sientes un cambio en tu cuerpo, sabes el por qué. Cuando entiendes el por qué me está pasando esto, no es tan agobiante como no saberlo. Es muy importante saber por qué me pasa esto. Venga, pues vamos a otras cuestiones. Las barrigas, porque tú decías, yo siempre te digo, vamos a hablar, luego hablamos de las bolsas, porque las bolsas es como lo mío, que yo te decía el truco ese, pero esto ya no lo baja, eso me decían, eso dicen, ¿no? El truquillo ese de darse un poco así. De activar, sí, activar. Eso es como para, bueno, para que no vaya más casi o... Esto es, como te comenté antes de comenzar, es como una tubería, Andrés, si la tubería está atascada, si no ayudamos a que esta tubería se libera, se atasca, se atasca, se atasca y crea estas bolsas, crea el color azulado. Lo que hacemos mediante nuestras manos, que no hay mejor que las manos en nuestro mundo de la belleza, en liberar todas aquellas tensiones que genera el cuello, porque tú dices que las bolsas vienen determinadas por la posición del cuello. Sí, el cuello es el puente de nuestro cuerpo a nuestra cabeza. Si tú tienes una tensión aquí, por el estrés, por tu postura, todos sufrimos de la tensión en el cuello, la sangre no pasa, y si la sangre no pasa, no hay oxigenación. Y empieza a acumularse líquido. Y empieza a acumular y no salen aquellas toxinas que tienen que salir. Pues liberamos, de hecho en Playa Blanca tenemos una especialista en el kinesio estética, que reeduca y hace corregir tu postura para... Es milagroso. Las clientas cuando terminan la primera sesión, se miran en el espejo y me dicen, pero ¿qué me has hecho? ¿Dónde está mi papada? ¿Dónde están mis bolsas? ¿Qué me has hecho? Porque la papada me decías luego también, También, es por la postura, la postura se acumula ahí, compenso mis hombros, si tengo tensión en los hombros o en el cuello, o lo más importante, el diafragma, cuando estamos con esta posición o cuando tenemos estrés, Nervios. Nervios, sí. Se genera una compresión, se comprime, comprime el hígado, comprime el intestino, el vaso, y cuando se comprime, ¿qué pasa? No, bombea la sangre. ¿Qué hacemos? Con corregir la postura, liberamos el diafragma mediante unas técnicas que son exclusivas en The Beauty Secret, en los tres centros lo hacemos. Eso es de secret, es un secreto. Sí, el secreto de la belleza, totalmente. Liberamos esta tensión, dejamos que nuestros órganos funciona de forma natural, nuestro cuerpo es maravilloso, es sabio, inteligente, y cuando se activa de forma natural, todo se oxigena y esto se refleja en el rostro. Las arrugas, ¿las arrugas también determinadas? ¿Ahí sí puede ser una excesiva exposición al sol? ¿Las arrugas se pueden evitar? Las arrugas, existen las arrugas de la edad, por la edad, y otras arrugas por los factores externos, como la exposición excesiva al sol. No da hora, después de que de joven has tomado mucha sol y la piel se seca, no tiene suficiente agua, y se crean estas arrugas. Y hay las arrugas de expresión. Si me miras tú a mí y... ¿Lo repito? Si es mucho, mucho... Crea que el músculo se contrae y la piel, que cubre el músculo, se arruga. O sea que cuando tengas, no seas muy expresivo, ¿no? No es esto, es ir, acudir al centro especialista para descontracturar, para relajar y para hacer que circula la sangre de forma natural y relajar la zona. Es que ni siquiera a algunos le tiene tan habitual, todos los días están con las mismas fracciones, y se vuelve algo habitual, natural, ni se acuerda que de esto se puede relajar. Y cuando le relajamos, dice, guau, puedo abrir bien la boca, puedo respirar de forma más extendida, y siento mejor liberación. Ni siquiera quieren verse en el espejo, porque se sienten desde dentro. Y esto es una liberación, liberación de fascia, liberación de músculo, liberación de la piel, y conectarse consigo mismo y amarse. Porque amarse es el secreto. Hace brillar. Y por esto, Andrés, yo le digo siempre, uno cuando está enamorado, los primeros, las primeras citas, y dice, guau, brillas, ¿qué pasa? ¿Estás enamorado o se nota? Pues yo invito a cada uno a se enamorar de sí mismo. Es muy importante porque hace brillar tu propia luz. Cada persona es única, ¿no? No existe otro Andrés en el mundo o no existe otra fefe en el mundo. Y hay que hacer brillar esta luz interior de dentro hacia afuera y brillar. Para terminar con lo de las arrugas, me decías la última vez que, por ejemplo, bañarse en el mar es bueno, pero luego no, que no quede sobre la piel el agua salada. Algo así, decías, quitar luego con agua dulce. Correcto. El agua de mar es muy rica en oligoalimentos, en minerales. También nos relaja, nos quita toda la energía negativa. Y estar en conexión con la naturaleza es maravilloso. Y lo tenemos a mano en Lanzarote, que es un privilegio tener el mar al lado. Os invito a daros un baño y estar en el mar cuando se puede. Y cuando nos bañamos, se recomienda, sobre todo para, o nos vamos a duchar, por supuesto, el cuerpo entero en la playa, recomiendo enjuagarse la cara con agua mineral, secar con la toallita y volver a poner el protector solar, porque la sal con el sol activa más la melanina y hace que estas manchas o futuras manchas pueden aparecer. Es mejor protegerse la piel limpia con agua. Vale. Otras, porque ya hemos ido tratando. Por ejemplo, piernas cansadas. También me imagino que eso también tienes tú una especialidad. Me imagino que también por las profesiones que cada uno pueda tener o por los hábitos. No sé en este sentido qué consejos dan. Ahora es el tiempo de calor. Tanto hombres como mujeres sufrimos las piernas cansadas, hinchadas. Recomiendo en casa coger un bol con agua y con mucho hielo y poner el talón de los pies en el agua, sumergir un poquito... ¿Solo el talón? Solo el talón, no la pierna, el pie entero. El talón lo dejo un poquito en el agua fría con hielo, la saco y vuelvo a poner. La saco y vuelvo a poner. Porque no se aguanta, el hielo es muy frío. Entonces hay que, para no quemarse y para no hacer... Y esto bombea la sangre y el efecto es inmediato, nada más. Diez veces hay que hacer el efecto es inmediato. Te levantas, piernas más ligeras e incluso actúa sobre el sistema nervioso. Vale. ¿Qué es más perjudicial para la piel, el alcohol o el tabaco? No recomiendo ninguno. Vuelvo a decir, acuérdate, si te quieres y te amas, vas a pensar, esto es beneficioso si tienes un hijo y le amas, le quieres, vas a evitar que este hijo fuma. ¿Sí o no? Sí. Y le dice, hijo, es malo para tu hígado. No fuma, no bebe, pues lo mismo. Si tú te quieres a ti, por favor, buscar, ingerir cosas beneficiosas. Y fumar, yo no lo recomiendo para nada. Beber, hay que... Moderadamente. Sí, correcto. Porque es que luego hay gente que dice, mira, pero tú te hablas mucho del espíritu y hay gente que dice, oye, una copita de vino alegra al espíritu. Por supuesto, una copita, pero no una botella. El exceso nunca es bueno en todo, tanto en espiritual como en... No vamos a pasar la vida metidos en el mar o estar ahí sentados. La vida es un equilibrio. Pero la gente dice que, por ejemplo, en el verano con el calor, las cervecitas hidratan. ¿Hidrata o...? Pues no, no es el mismo. Yo suelo pasar, me gusta mucho ir el fin de semana a la playa y veo una caja entera, como 20 cervezas para dos personas. No me digas tú que es bueno. Tomando el sol, estando en el mar, achicharrándose y tomando alcohol. Mejor tomar agua y si te apetece ir a cenar con un vaso o dos vasos de vino, no pasa absolutamente nada. Pero hay que saborearlo, hay que disfrutarlo, no beber por beber. Porque no tiene sentido beber para estar en estado... Sí, 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 no, todo es con moderación. Como me decía alguien, dice, como si te cenas ocho huevos fritos. También no puede ser bueno que comas ocho huevos fritos como si son ocho chuletones. Afe, nos hemos ido. Vamos a dar a la gente así como un poco, porque siempre habrá consejos y seguro que algún día, a lo mejor después del verano, vuelvas a darnos algunos más. Un placer, muchísimas gracias. El placer es el mío. Gracias. Bueno, ya escucharon algunos de los consejos. Algunas cosas son, como que parece que se dan por hecha, pero también ha dado algunas puntualizaciones exactas sobre consejos de belleza, que luego, por supuesto, en The Beauty Secret se trata de una manera mucho más profesional, con tratamientos específicos. He hablado un poco de este tercer establecimiento. Abrió primero, bueno, se consolidó en Playa Blanca, fue a Recife y ahora en el Plus Fariones, que es el apartado de los Fariones de toda la vida. En el final o en el principio, según se mire, de la Playa Grande de Puerto del Carmen. Y bueno, pueden acudir ahí para cuestiones más tales. Y luego, ya digo, algunos consejos que siempre sirven. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Gracias.